El calentamiento global provocado por el cambio del clima es cada vez más evidente, a consecuencia de la actividad humana. Cada día fuertes lluvias y soles intensos que da paso a varias emergencias en la provincia, como deslaves e inundaciones. Ante ello, la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Coordinación Zonal 2 se pronuncia. El Ecuador presenta condiciones naturales propias del área tropical, las cuales se caracterizan por un clima cálido y húmedo. Por otro lado, la región amazónica tiende a comportarse con una presencia de precipitaciones más regulares durante todo el año. Para estar informado sobre el pronóstico del día es necesario realizar un monitoreo constante a través de las páginas oficiales, como es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Para el martes 16, la Amazonía, parcialmente nublado, variado a nublado, lluvias, chubascos con tormentas dispersas. Del reporte del INAMI nos mantenemos activos a esta información. A su vez, recomienda a la ciudadanía mantenerse informado a través de las cuentas oficiales, para conocer día a día sobre el reporte meteorológico de cada provincia y ciudad. A la vez, estar preparados ante el cambio climático que atraviesa el país. Con edición de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias del Día.